Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez un poco tarde ¿no? Pero como ya saben, mencioné en mis videos pasados que estuve de vacaciones por Semana Santa y pues no pude grabar el video de eligiendo el Servan con el ticket SSR que dan gratis La campaña ya acabó, todos tienen su Servan, yo ya compartí por Twitter a mi Servan que elegí así que si me sigues por Twitter pues ya lo viste ¿no? Así que síganme por Twitter que por ahí comento más cositas como por ejemplo me salió Skajak que no grabé video tiré los roles también cuando estaba de vacaciones fuera de la ciudad y pues me salió y Elizabeth Batuari de paso Pero bueno estamos aquí para ver que Servan voy a agarrar el video como tal como dije, lo grabé pero pues voy a narrar por encima ya que no tenía equipo para audio y esas cosas así que solo grabé la pantalla del celular y de paso pues coméntame aquí abajo que Servan agarraste con el ticket bueno como tal abrí la aplicación el día que estuvo para los que ya tienen pues las singularidades y los dos completados algunas misiones en automático ya aparecieron como completas así que fue fácil reclamar estos cuarzos y el ticket como tal así que reclamé el ticket, el poderosísimo ticket que tanto estamos esperando entonces fui a la tienda y revisé como dije yo ya tengo los Servans que más se van a pedir lo que son Caster Tamamo y Waver Velvet y pues también tengo uno que otro así que simplemente volví a la tienda y me decidí por el Servan que quería mis opciones es como dije fuera del meta que ya lo tengo prácticamente lo que ofrece el ticket tenía tres opciones Florence Nightingale que es un Servan que he dicho muchas veces que me gusta Mordred que era mi Saber favorito hasta que Musachi le robó el puesto así que Mordred queda segundo Saber favorito de todo Fate el cual pues es Karna no hay mucho que decir todos aman a Karna incluso me estaba tentando agarrar Osimandías pero bueno gente para no hacerla de mucho al final agarré a Mordred ya que como tal el evento pasado de Apocrypha si es que lo completaron al máximo le daban un un skin un skin para desbloquearle la cual es la ropa de Fate Apocrypha que utiliza de su forma casual la chaqueta con el short el cual pues a mí me encanta ese diseño y pues el arte de la tarjetita es muy bueno y como pueden ver tengo a mi Mordred aquí nivel 1 de forma temporal las condiciones para esto eran que le subieras a Bon level 5 y le dieras un ascension ya tenía pues los materiales para el ascension pero antes de subirla a Bon 5 lo que hice fue darle toda la experiencia hasta nivel 90 porque mientras el Servan sea temporal le puedes subir por 2 la experiencia vale por 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 pero me voy dando cuenta de que no tenía suficientes huesos como siempre los huesos así que fui a farmear huesitos Y bueno gente Juntamos todos los materiales Y le dimos el traje de Memories of Streefast Bastante God larte Me gusta la chaqueta Pues la ropa así Y pues actualmente así está en el juego Ya la subí obviamente a Bond Level 5 Y se volvió un Serran permanente Todavía me falta obviamente subirle los skills a 10 Lo cual no va a ser pronto La prioridad era sacarle pues El Bond 5, los niveles Y pues el traje Y si prácticamente la están viendo Es esto lo que tenemos Las Ascensions Todo desbloqueadísimo Pero bueno Ese ha sido prácticamente todo Supongo que aquí me despido Si el video te gustó De like Comenta que te pareció De nuevo te repito Coméntame aquí abajo Que Serran elegiste Y dime a mi Y que te parece mi elección ¿Crees que debí elegir otro Serran? Pero bueno De nuevo Si el video te gustó De like Comenta que te pareció Redes sociales En la descripción Comparte y suscríbete Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!